Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este patrocinio de parte de la gente de Wondershare que nos presentan su programa InClouds, que tal como lo dice su nombre, nos va a permitir estar trasladando toda la información que tú tengas en una nube directamente a otra con solamente tres pasos. Es extremadamente sencillo lo que te voy a mostrar a continuación. Es un programa que además tiene una interfaz gráfica que es muy sencilla de utilizar y lo que más me gusta es que hace todo este proceso automáticamente por ti. Dentro de las funciones que nos va a permitir es el migrar de una nube a otra sin tener ningún problema y también puedes estar sincronizando la información. Incluso cuando vas actualizando una nube con un clic, actualizas también la otra y también te permite estar gestionando toda la información que tengas en una nube. Eso quiere decir que ya te olvidas de estar entrando a algún navegador, a alguna página web para estar viendo tu información. Este programa lo hace todo por ti y las nubes que soporta hasta el día de hoy son las que aparecen acá en pantalla. Así que si tienes alguna de ellas te va a servir mucho y sí, se van a añadir más en el futuro. Así que te conviene muchísimo. Respecto al sistema operativo funciona en Windows 7, 8 y en 10 y en Mac desde Yosemite hacia arriba sin ningún problema. Y respecto a las otras especificaciones prácticamente te va a estar corriendo en cualquier computador. En algún momento de este video te voy a estar contando el sorteo que ellos están realizando. Son muchos dólares los que van a estar llegando a tu cuenta de PayPal y también licencias anuales. Así que no te lo vayas a perder. Y habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora, ¡comencemos! Lo primero que vamos a realizar es descargar el programa ya sea para Windows o Mac OS. Te voy a dejar este enlace en la descripción. Tú lo escoge donde lo vas a estar utilizando. Este ejemplo lo vamos a hacer en Mac OS y es exactamente igual allí en Windows. Pero durante este mes si es que te registras vas a tener todas las funciones Premium sin ninguna suscripción, sin periodo de preaviso. No vas a tener que estar pagando nada y además con soporte técnico. Simplemente tienes que presionar acá en el botón de registrarte y estar creando una cuenta acá en este enlace para tener todo tu usuario y contraseña que después vas a utilizar en el programa. Así que luego de haber cumplido el paso 1 nos vamos al paso 2. Y una vez que hayas descargado e instalado el programa es acá donde tienes que estar colocando el correo electrónico con el cual te registraste. Le das allí a Siguiente. Luego simplemente inicias sesión. Y una vez dentro si te das cuenta acá nos aparece la opción de Migrar, de Sincronizar entre cuentas y estar gestionando el contenido que yo tenga en alguna de ellas. Vamos con la primera de Migrar. Tengo que estar añadiendo una nube de origen y una nube de destino. Entonces vamos a presionar en este enlace y tengo que estar escogiendo cuál es la que quiero estar ocupando. En este caso vamos a partir desde Dropbox. Nos va a pedir una autorización que cuando lo presionamos automáticamente se va a estar abriendo el navegador donde ya está iniciada la sesión con Dropbox. Simplemente hay que presionar acá en el botón de Permitir y una vez que esto finalice automáticamente va a aparecer este mensaje de confirmación. Presionamos acá para que nos envíe de vuelta al programa que nos va a estar indicando que la autorización está finalizada. Así que lo presionamos simplemente y cuando termine de cargar va a aparecer acá. Así que ahora nos vamos a la nube de destino. En este caso vamos a ocupar una de Box. Entonces cuando ingresemos es el mismo procedimiento. Le pedimos que esté autorizando a través de la página web. Recuerda que tiene que estar logueado ya en esta cuenta. Entonces le colocamos acá que le esté concediendo el acceso. Presionamos acá para estar regresando a InCloud y nos va a aparecer que la autorización también ya se ha conseguido. Presionamos en el botón azul y ya estamos listos para estar migrando. A continuación tengo que estar ingresando la cuenta de origen y obviamente la cuenta de destino donde quiero estar mandando las cosas y ahí recién se habilita el botón de migrar. Ahora, antes de presionar el botón tú también puedes hacer un doble clic acá en el ícono del Dropbox y te va a estar mostrando si es que quieres hacer una migración selectiva qué archivos en particular quieres estar enviando de una cuenta a otra y también puedes hacer clic acá en la cuenta de Dropbox y si lo presionas puedes estar indicando en qué carpeta quieres estar guardando todo. Es así de increíble. Así que presionamos en el botón azul y empieza a realizar automáticamente todo este proceso por ti. Es realmente increíble que esto se pueda hacer con un toque no tienes que descargar ya más nada en el computador sino que lo hace todo automáticamente por ti. Simplemente te olvidas y el programa se encarga del resto y una vez que finalice vamos a tener este mensaje de confirmación de que todo se ha realizado desde el origen en Dropbox y lo llevó hasta Box nos muestra los archivos el total del peso cuánto tiempo tardó y luego simplemente nos dice acá regresar a la pantalla de inicio y una vez que lo tocamos podemos estar ahora explorando la siguiente opción que es la de sincronizar y de qué se trata toda esta y como recién hicimos la migración bueno qué ocurrió va a migrar los datos hasta el día de hoy pero qué pasa si mañana o pasado mañana sigo subiendo información a mi cuenta de Dropbox bueno con simplemente sincronizarla con la de Box toda la información nueva la puede estar sincronizando no tengo que estar realizando todo el proceso de migración sino que va a estar enviando de una nube a otra los archivos que se añadieron después de la primera migración así que presionamos acá en sincronizar y tenemos la misma estética la misma animación y va a empezar a realizar el mismo proceso por ti simplemente esperamos ahora a que finalice y una vez que lo haga va a aparecer el siguiente mensaje que nos va a indicar que se ha realizado de la manera correcta que nos va a indicar que la sincronización se ha realizado con éxito nos muestra la misma información origen destino los archivos y el tiempo ahí que estuvo tomando y le damos allí a regresar a la página de inicio y recuerda que esto también lo puedes estar realizando con otras nubes puedes escoger entre todas estas y más se van a ir añadiendo con el tiempo así que vale absolutamente la pena estarlo utilizando y por último aparece acá la opción de gestión y acá también tú puedes estar viendo todas las nubes que están gestionadas el espacio que se ha utilizado y obviamente lo que te está quedando libre todo lo está haciendo absolutamente por ti te entrega todo lo que es un gráfico y sí desde acá también puedes estar añadiendo las otras nubes que tú desees acá para que estés gestionando este programa y para aquello simplemente tengo que estar presionando alguna de las nubes en la cual yo quiero estar viendo mi información y una vez que accedemos a ella podemos estar viendo todos los datos entonces no tengo que estar entrando a un navegador o alguna página web para estar viéndolo allí sino que lo puedo administrar directamente desde acá y de qué forma tú puedes estar seleccionando varios archivos y dentro de las opciones que tienes después haciendo clic con el botón derecho puedes estar migrando solamente estos archivos si es que no quieres hacer todo el proceso de migrar simplemente los seleccionas luego le indicas acá a dónde lo quieres estar enviando también puedes estar desglosando toda la información por si quieres estarlo ingresando en alguna carpeta en particular le das allí en ok y lo va a empezar a migrar solamente algunos archivos entonces es así de increíble este proceso de selección y una vez que finalice también vamos a estar recibiendo este mensaje que hemos visto recién donde nos indica que la migración se ha realizado con absoluto éxito entonces podemos volver acá a la parte de la gestión podemos ingresar nuevamente a nuestra cuenta de Dropbox hemos seleccionado recién allí algunos archivos y haciendo clic con el botón derecho también los podemos estar descargando simplemente tienes que estar tocando en esa opción y te va a preguntar dónde quieres estar realizando este proceso le das luego allí en abrir y va a realizar toda la descarga de los documentos fíjate que acá te muestra si es que ya lo ha completado o no y una vez que termine puedes limpiar todas las tareas las va a estar quitando de esta visual pero van a quedar guardados allí obviamente en tu computador lo limpias le colocas ahí que sí y queda absolutamente el historial limpiecito y lo siguiente que puedes estar realizando clic con el botón derecho y también puedes eliminarlos directamente desde acá de una manera muy sencilla tienes que tener presente que van a quedar guardados en la papelera de esta nube así que no están absolutamente eliminados sino que vas a poder seguir accediendo a ellos por si te arrepentiste de este procedimiento también desde acá tienes la opción para estar actualizando haciendo el refresh el F5 de todo lo que es los archivos que tienes ahí subidos también puedes estar subiendo archivos a la nube simplemente tú puedes estar seleccionando cualquiera que tengas allí en el computador le das allí en abrir y va a empezar a realizar todo este proceso o sea al final de cuentas lo que tiene que ver con la gestión es absolutamente completo me gusta como todo lo realiza desde un mismo lugar eso me encantó en lo particular acá también tiene la opción para estar descargando cierto dice tienes que estar seleccionando primero los archivos que quieres descargar y es algo que vimos recién lo puedes hacer de esta manera simplemente presionando lo va a estar haciendo por ti o como te lo mostraba recién clic con el botón derecho y también lo puedes estar bajando de esa manera y la gestión puede ir mucho más allá porque también puedes estar creando carpetas y estar colocando acá el nombre que tú desees para estar simplemente gestionando de mejor manera tus documentos y de esta forma organiza de mejor manera tus archivos ahí en la nube y este último ícono es simplemente para estar viendo las tareas que has realizado durante todo este proceso las puedes ordenar por tamaño por progreso tú lo eliges simplemente allí y desde acá tú simplemente pinchas en la otra cuenta y de inmediato vas a empezar a gestionar todas las nubes a las cuales tú te hayas logueado es realmente sencillo como realiza este trabajo por ti y en la esquina superior derecha vamos a tener estas opciones donde aparece la guía de usuario que es todo lo que yo te acabo de explicar puedes añadir comentarios sobre este programa un archivo de registro estar comprobando si es que hay nuevas actualizaciones estar viendo también la versión en la cual estás trabajando ahora mismo y si es que deseas estarlo cambiando de idioma también lo puedes estar consiguiendo desde acá el siguiente ícono de este mensaje si es que tú lo presionas vas a estar teniendo todo lo que es el soporte técnico y acá vas a tener toda la ayuda que necesitas incluso con los temas más populares de la gente que está preguntando allí en su web si estás interesado en adquirir este programa los precios los puedes ver directamente acá en la herramienta una vez que ingresas tienen el plan gratuito obviamente tiene sus restricciones y luego vienen simplemente las mismas funciones tanto en el plan mensual como en el trimestral tú tienes que elegir cuál es el que más te conviene aunque si uno mira los precios obviamente el trimestral es el que más te va a servir a continuación te voy a estar entregando los requisitos que son bien detallados tienes que seguirlos al pie de la letra porque más que mal se está regalando una licencia anual de Wondershare in Clouds y también se van a escoger a tres ganadores y cada uno de ellos va a recibir 50 dólares directamente en su cuenta de Paypal lo primero en este video tienes que estar comentando la siguiente frase que está apareciendo en pantalla y en el mismo comentario tiene que estar tu correo electrónico principal lo siguiente hace unos días me creé mi nueva página de Facebook así que tienes que darle like a la página darle me gusta y comenzar a seguirme lo siguiente que tienes que hacer es registrarte en la página tal como te lo mostré en este video luego descargar el programa desde el enlace que te voy a dejar en la descripción y una vez que te hayas logueado estando utilizando el programa tienes que sacar una captura de pantalla y en la descripción de este video vas a encontrar un enlace de una publicación que voy a hacer de todo este giveaway y en ese enlace que yo publique del sorteo tienes que estar escribiendo lo mismo que estás viendo acá en pantalla Wondershare iClouds y también obviamente con los hashtags dejando también tu correo electrónico principal y es acá donde tienes que estar adjuntando la captura de pantalla que tú le sacaste al programa mientras los estabas utilizando respecto al anuncio de los ganadores se va a realizar en los próximos días en mi cuenta de Twitter y también lo voy a estar avisando acá en mi canal de YouTube así que asegúrate de estar suscrito con la campana activada y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao chau chau